bienvenidos a un vídeo más de los hijos de la noche hola que tal mi raste de los hijos de la noche te saludo a tu amigo servidor Zuly Rojas y el día de hoy te voy a contar una anécdota que les pasó a gente de aquí del pueblo de Jijijalisco esta anécdota lleva por título la mujer del carnaval pues bien mi racita hace mucho tiempo en una ocasión este dos hermanos desean ir lo que es el carnaval porque ese día se iba a presentar su banda favorita comentan pues que estuvo bien tranquilo y pues llega el momento de irse a casa ellos traían carro y comentan que puede ser ni sé por todo toda la avenida hasta llegar lo que es al malejón de Chapala Jalisco dicen que abordan el automóvil y empiezan a conducir a los que serán dos o tres minutos que iban conduciendo comenta la hermana que este al frente se les pone una mujer con vestido de color blanco y comenta que esta mujer este iba caminando y de repente se le pone enfrente entonces pues empiezan a manejar despacito a lo que hermano le dice a su hermana sabes que mira que tal a mí se me hace que ya agarré y le dice a su hermana y cállate y se la seguimos a ver hasta donde nos lleva ándale pues comenta que pues entre más iba transcurriendo lo que era el tiempo la muchacha pues se iba meneando más como coqueteándole al muchacho hasta llegar lo que es a la fuente de los pescadores dice que se tuvo la persona y más o menos a la altura de donde está lo que es la lámpara más o menos ellos estaban así parados y más o menos a la altura de la lámpara comentan que se detuvo la muchacha entonces dice el hermano ahora si hermana mira tú te vas en la parte de atrás y le damos raíz a la muchacha que te parece a lo mejor anda consiguiendo raíz y le da pena y dice la hermana hazle pues este ahorita yo me bajo entonces esta persona detiene lo que es el carro abre la puerta pero cual fue su sorpresa que al abrir la puerta se desvaneció lo que fue la persona ellos se quedan pálidos o ofendidos se vuelvan a ver el uno al otro y dicen viste lo que acaba de pasar dice que ellos sintieron un escalofrío muy feo que mejor decidieron retirarse a su domicilio y pues esto fue plática al día siguiente con toda la familia y fíjense mi raza que lo chistoso que ya me han contado tres anécdotas que ya están grabadas para el canal de youtube la primera fue cuando metió el vertipuga también si hubiera muchacha igual con vestido blanco pelo largo acuerpada cuando también por aquí en el jilisco al muchacho le tocó ver a una mujer también dice atractiva con cuerpo este delgado y pelo largo también vestido blanco dicen que este es la malhora como muchos lo llaman ya muchas personas les ha parecido y pues si está curioso pues porque le han tocado ver a tres personas igual vestidas cabello largo y vestido blanco pues bien racista esperamos que hayas disfrutado de estas anécdotas de terror y te vuelvo a repetir si sabes de alguna anécdota con mucho gusto háznosla saber y la tomamos en cuenta y con mucho gusto la contamos estamos muy felices realmente porque ya somos arriba de los 300 suscriptores en el canal de Zulio Rojas Ajijic también te hago una cordial invitación a que te suscribas al canal de youtube los hijos de la noche y a que le sigas dando me gusta a la página también de los hijos de la noche esperamos que hayan disfrutado este hermoso video y estén al pendiente porque estaremos subiendo más miren esta es la calle Hidalgo donde pueden encontrar esta cruz donde cada 3 de mayo se arregla mi raza y miren pues bien una receta para los hijos de la noche se despide su amigo y servidor Zulio Rojas el instructor de los hijos de la noche de los hijos de la noche y